hice yo hace un par de días un vídeo en donde estaba hablando de algunas cuestiones que las redes sociales hacen ver sobre las edades sobre todo sobre la mujer que a partir de cierta edad la mujer ya no tiene por qué buscar pareja porque intentar hacer una familia porque formar un hogar seguir adelante con su vida porque la mujer ya no tiene esas ganas o más bien ponen en ese plan a la mujer de no tener ganas de continuar con su vida como si fuera a partir de los 30 años la mujer alguien desechable como si la mujer fuera un objeto que nada más no sirve hasta que pueda ser una persona reproductiva ya después de ahí en adelante ya no sirve la mujer y hubo muchas respuestas hubo muchos comentarios de muchas personas que vinieron aquí al canal a dejar sus comentarios y hubo un comentario de una persona que dice yo ya no me pienso enamorar hasta los 85 años tuve mi primer bebé a los 18 estuve con un narcisista que era de lo mejor en todas las cuestiones era comedido me ayudaba a cocinar bueno en la cama buen papá se portaba bien hacía todas las cosas bien en las cuestiones económicas el apoyo era súper en todos los aspectos me trató muy bien este pero me tuve que separar ya les he explicado yo en otros vídeos que hay momentos en los que las víctimas del narcisista idolatran al narcisista lo ven como un dios después de todo ese sufrimiento todo ese agravio todos esos agobios todo ese maltrato y que todavía la relación terminó lo ven así como esta chica no es que era buenísimo era galán era súper educado era una persona que nunca te ibas a imaginar que se iba a comportar algún día mal pero terminó haciéndolo pero terminó largándose de tu vida dejándote con una criatura terminó abandonándote y no te da ni siquiera para las pensiones alimenticias no te busca no te apoya está con otra o con cientos de otras o con cientos de otros porque no ven con quién ni con cuál no se revuelcan como los Power Rangers con todo lo que se atraviese y todavía siguen hablando bonito de esas personas y siguen viéndolos como dioses y siguen viéndolos como algo guau como una persona súper persona hasta ese punto los lleva el narcisista de dejarlos enganchados con esas migajas con ese mugrero de relación que él estuvo que ahora creen que ese maltrato y esa falta de respeto y que ese abuso hacia su persona es algo bonito que vivieron ustedes con esa persona algunos le llamarán síndrome de Estocolmo algunos le llamarán el síndrome de la víctima necesitada algunos le llamarán el síndrome del caballo y el terrón de azúcar algunos le llamarán como le quieran llamar apego emocional y como ustedes quieran llamarlo pero es una adicción una adicción que se genera en tu cerebro por la necesidad de tener esa atención de esa persona es esa asociación de ver el maltrato y las migajas de amor y las migajas de cariño y las migajas de atención como una atención directa como es mejor esto que nada y termina la gente creyendo que son dioses los narcisistas pensando que son maravillas que son seres supremos que son seres inmortales que son espíritus y demonios como en otros lugares se los han hecho ver que son pendejaditas y es que esa persona es un demonio por eso te dominó todo ese tiempo y por eso te tiene poseído te tiene poseído porque es un dios del mal y del naverno y hace contigo lo que quiere porque tiene poderes sobre ti y no simple y sencillamente es tu necesidad es tu niño interior que te está gritando que necesitas esa falta de atención o esa falsa atención o ese maltrato para sentirte que alguien te voltea a ver para sentir que alguien te pone atención para sentir que alguien te quiere eso es estás queriendo interpretar esas cosas con amor con cariño con atención ya se los he dicho en miles de videos pero hay gente que no lo entiende y hay gente que vuelve a caer en las garras de los narcisistas porque se se esperan hasta que ese narcisista o esa narcisista termine de hacer su ciclo de prostitución y de locuras y sonceras y burlas y difamaciones y todo lo que hace en contra de ustedes y después cuando ya lo ven solo se les ocurre la fantástica idea de irle a reclamar porque hace todas esas tonterías e ir a pelear con el narcisista el narcisista al ver eso se da cuenta que los tienen su poder que todavía siguen siendo sus juguetitos sus perritos sus gatitos sus mascotitas y se le pinta una sonrisa de oreja a oreja y vuelve a con ustedes y vuelve a repetir el ciclo de maltrato y vuelve a hacer todas las cosas igual como ya las hizo antes porque ustedes se lo vuelven a permitir porque ustedes le vuelven a dar esa oportunidad porque tu niño interior no quiere entender las cosas como son porque no te quieres ir a atender no quieres ir a una terapia porque no quieres ponerte atención a ti mismo porque estás esperando que otra persona te brinde esa atención atención que nunca tuviste cuando fuiste niño que te hizo falta y por eso ahora estás en ese problema en el que estás así de simple son las cosas cuando tú te sales de una relación que es una relación mala en donde tú sabes que hubo maltrato en donde tú sabes que no puedes estar y buscas a esa persona con la esperanza de que cambie entonces quien está mal eres tú quien necesita atención eres tú quien necesita la ayuda eres tú y esa ayuda no te va a caer de esa persona del cielo ni del inframundo ni de los dioses ni de las estrellas ni de los satélites esa ayuda hay que buscarla hay que ir a terapia hay que irse a atender para que puedan salir de esa situación en la que se encuentran y dejen de mirar como dioses y como personas fantásticas a esos narcisistas a esos manipuladores a esos maltratadores que toda la vida han hecho con ustedes lo que han querido ¿sí? porque si no nunca va a terminar porque si no nunca saldrán de ese pozo y nunca van a saber en la vida lo que es el verdadero cariño el verdadero respeto el verdadero amor y la verdadera tensión que una persona te debe de brindar si tú no te atiendes nunca vas a salir de ahí y por eso es que les hago la invitación a que se olviden de esos narcisistas a que se desprendan de esas personas y busquen ayuda para que no repitan esos ciclos porque eso es lo que están haciendo repitiendo el ciclo repitiendo el ciclo repitiendo el ciclo que será interminable hasta que no entiendan ustedes que problema de necesidad y de apego lo tienen ustedes no la otra persona y para la chica que ve al narcisista después de abandonarla con tu criatura como un ídolo como un dios como un ser supremo te recomiendo que te alejes de esa persona que dejes de ver lo que está haciendo porque nada más te estás causando daño y esa criaturita que traes en brazos ahorita el día de mañana va a repetir lo que tú estás viviendo si no te atiendes si no evitas que ese ciclo se repita entonces amigo Carlos G les invito que se queden en este canal les invito que me dejen su comentario y compartan estos videos para que lleguen a más personas que están pasando por etapas y situaciones como estas también les invito que me dejen sus casos en Instagram y que me los dejen en audios porque me han dejado muchos casos que son unas biblias completas escritas y me tardo mucho en leerlos así que déjenmelos en audios les pongo más atención más rápido y así puedo presentarlos aquí mismo en el canal nos vemos en el próximo video cuídense bastante ¡Gracias!